Bueno, cuando manejamos mucho correo no está nunca de más poner filtro, ¿vale? Si le dais este botón que se llama filtro rápido, os va a salir aquí una serie de botones que os van a permitir filtrar los mensajes. Por ejemplo, yo solo quiero ver los no leídos. Le doy mensajes a los que no han leído, que están en negrita. Si le doy aquí vuelven a verse todos. Los que tienen estrellas, ahora mismo no tengo ninguno con estrellas. La estrella sirve para destacar un mensaje, porque lo quiera leer luego o por lo que sea. Entonces, lo destaco con una estrella, ¿vale? Y luego si quieres ver solo los destacados le doy aquí. Con la cantidad de mensajes que se envíen y se reciben en un día, en un trabajo, está bien filtrarlos, ¿vale? Luego, contacto. Me lo filtra por el contacto que sea José Luis Orozco Vilche. Etiqueta no lo hemos visto. Y adjunto, me ponen los mensajes nada más que tienen adjunto, ¿vale? Y los que no tienen adjunto, pues no los ponen. También puedo filtrar los mensajes buscando algo. Por ejemplo, todos los que ponga examen. Le doy a intro y solo me sale un examen, ¿vale? Prueba. Pues solo los que tengan la palabra prueba. Mayúscula, minúscula, no importa. Entonces, siempre, siempre, siempre es importante, cuando tenemos muchos mensajes que los vamos a tener, usar esta herramienta. ¿Vale? La de filtrar y buscar mensajes. De modo que podamos encontrar los mensajes que nos han mandado fácilmente. Si los tenemos organizados en carpetas, mucho mejor, pero si lo podemos filtrar, también es bueno. ¡Gracias!